Compromisos de Zuluaga para el Pacífico Recuperar la seguridad democrática Aumentar el número de familias en acción Y todos los programas sociales Un millón cuatrocientos mil cupos En colegios públicos Con jornada de ocho horas Desayuno y almuerzo gratis Dos mil cuatrocientas nuevas camas hospitalarias Y dos mil doscientos nuevos médicos Buenaventura, Ciudad Puerto Y eje del desarrollo económico y social Del Pacífico Fui ministro de Hacienda Y sé dónde buscar los recursos Zuluaga presidente ¡Suscríbete!